Vale, te digo que yo sabía de eso y sabía a través de la Dirección General Deportiva de Real Madrid, digamos, el interés que había de salir del Santos por este jugador, pero yo no sabía nada más, no hablé con él ni con nadie relacionado con este tema. Bueno, dígame, ¿en el año 2011 estuvo el Real Madrid dispuesto a pagar la cláusula de restricción del Santos para llevarse al jugador? Bueno, no sé cuál era la cláusula, lo que dice es que en el 2011, cuando está en el sumario, el Madrid hizo una oferta, la Dirección Deportiva hizo una oferta por el jugador al Santos. ¿Sabe de qué importe? Bueno, costa en el sumario, puede que sea de 45 millones porque lo acabo de ver en el sumario. Vale. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no el jugador fue al Real Madrid? Bueno, los jugadores ya sabe usted que van a donde ellos quieren. En este caso, yo creo que Marte quería ir al Barcelona y por eso fui al Barcelona. Vale. ¿Llegó el Real Madrid a realizar una oferta de 60 millones en el 2011 para hacerse con el jugador? Yo creo que en el 2011 fue de 45 millones, más o menos. Es la única oferta, lo que consta, digamos, en los archivos del Real Madrid. Gracias.